La Arabia Saudí de las renovables. Así es como ve a España la empresa castellanomanchega Generaciones Fotovoltaicas de la Mancha, que ya lleva décadas utilizando la capacidad infinita de recursos renovables del país para implantar en hogares y empresas esta nueva forma de producir energía que cada vez va calando más en nuestra sociedad. El cofundador de la compañía, Vicente Maqueda, cree que España tiene esta vez la sartén por el mango para ser líder a nivel europeo en este tipo de tecnologías y además ve a Castilla-La Mancha con posibilidades de convertirse en un gran centro de producción. La cantidad de potencial solar que es por otra parte la energía que cuesta hoy en día menos producirse, la cantidad de potencial que tenemos en este país es infinita, repito, es infinita. Una industria que tiene el hidrógeno verde como nuevo impulso y que GFM ya está incluyendo en sus nuevos proyectos que requieren de terrenos con cualidades que faciliten la producción de hidrógeno verde mediante electricidad renovable y agua y que estén cerca de gasoductos para que éste pueda ser inyectado directamente en la red. Entre ellos se encuentra uno en la localidad toledana de Quero que cumple todos los requisitos de la empresa para desarrollar una planta fotovoltaica. El más adelantado de estos es nuestro proyecto en Quero, una localidad aquí vecina en la que contamos con todas esas virtudes, es decir, tenemos unos terrenos amplios donde poder desarrollar una planta de fotovoltaica. Las renovables están cada vez más presentes en la sociedad y GFM sigue trabajando para acercarlas a nuestras vidas.